Llevo un tiempo buscando ciertos artefactos y... un viejo amigo que trabaja en la PAD me ha hecho llevar un rumor bastante prometido ¿Qué tipo de artefactos? Un zócal ornamentado de piedra, entre otras cosas Una piedra grande, y no quiere decir... Genial Oye, échale un vistazo a la PDA Todavía funciona, si es eso lo que quieres saber Genial, te dijeron que era impermeable con lo que podrás nadar con ella sin problemas A menos que te lo comas Tendrías que esperar a hacer la digestión Si sigues balanceándote, voy a acabar vomitando con el vídeo Pues deja de mirar la pantalla ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué onda, Cid? Si no, el viaje va a ser muy largo Había olvidado a la optimista ayer, Rasp ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! Estoy aquí, pero no veo a ningún albinista. Sí, ya, pero no puedo cargarme a quien no veo. Me emocioné al pensar que iba a cepillarme a alguien y nada de nada. Me debe una. Claro que sí, se lo diré yo mismo a Ruthland. Pásale la razón. ¿Tienes idea de quién es o para quién trabaja? Ni la más remota. Se ha esforzado en no llamar la atención. ¿Eso es bueno o malo? Es intencionado. Con lo que no es bueno. ¡Gracias! Me lo juro por Dios ¿Y qué? ¿Saltó y empezó a balancearse? No, se puso a bailotear y chillar a saber qué ¿Sí? Yo le habría dado una patada en el culo No, se puso a bailotear y chillar a saber qué ¿Y qué? No, se puso a bailotear y chillar a saber qué